Muy buenas a todos mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Mi nombre es José Vargas y esto es Ganancias Cripto. Quiero agradecerles de primera mano a nuestro querido amigo Pacha por haberme dado la oportunidad de pertenecer al equipo de Ganancias Cripto. Y quiero que sepan que vamos a estarle trayendo el mejor contenido que se encuentra actualmente en las redes. Vamos a estarle trayendo muchísimo contenido nuevo y muchísimo contenido en el cual ustedes pueden conseguir ganancias, que es lo que más nos interesa. Hoy quiero enseñarte esta plataforma que se llama Hammond Swap. Hammond Swap es una DEX que trabaja en la red de Polygon con la cual vamos a poder obtener excelentes ingresos. Y es que Hammond Swap nos ofrece una cantidad enorme de formas diferentes de poder obtener ingresos que la verdad no he visto en ninguna otra DEX. Esta plataforma en principio nos va a dar el 50% de las tarifas que se hacen en las transacciones acá en la sección de intercambio. ¿Y cómo lo vamos a poder obtener? Simplemente teniendo en stake el token nativo de ellos que se llama Hammond. Este token viene de un valor aproximadamente de 0.007 y ha estado creciendo constantemente hasta tener este valor. De hecho, ha subido mucho más, pero ha tenido una corrección en los últimos días. Quiero mostrarles a ustedes que desde que salió el token ha estado en constante crecimiento y se ha mantenido al alza. Claro, ha hecho sus correcciones como es sano y es algo natural dentro de este tipo de plataformas, pero ha estado constantemente en crecimiento. ¿Y esto por qué? Porque es una plataforma que es familia de lo que sería D-Ray. Más adelante les hablaré sobre D-Ray. Vamos a darnos una vueltica por acá por la sección de granjas para que ustedes vean los APR que nos ofrece ya si stackeamos un token LP. Si no sabes cómo armar un token LP, no te vayas, quédate un segundito que ya te voy a mostrar cómo se arma un token LP porque yo estoy interesado en entrar en esta DEX y generar algunos ingresos con ella, así sea pequeño. Quiero que veas también que son tan bajas las comisiones dentro de la red de Polygon que voy a armar un token LP con una cantidad bastante pequeña y voy a colocar en stake mi token LP para que veas que va a funcionar y no voy a estar pagando comisiones tan exageradas. También quiero hablarte un poco sobre que en la sección de comercio vas a encontrar la parte donde se añade la liquidez, aquí es donde se arman los tokens LP y la sección de puente. La sección de puente nos va a permitir mover balances desde la red de Polygon hacia Binance Smart Chain y más adelante irán añadiendo más. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Lo vamos a poder hacer a través de un token que ellos tienen que se llama TSG. Este token tiene su particularidad y tiene su razón de ser. Más adelante voy a estarles explicando también para qué es este token, cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a obtener dentro de este proyecto, dentro de todo lo que sería esta plataforma. Y aparte de eso, ¿qué tiene que ver D-Rate con esta plataforma? Quiero que veas acá los porcentajes que hay en estas FARC que existen acá. Estos porcentajes obviamente estuvieron mucho, mucho más alto, pero también tienes porcentajes buenos dependiendo del stake que haga. Yo personalmente voy a tomar la opción de USDC y MATIC. Primero porque USDC es una moneda estable y MATIC es el token nativo de la red. Y este token nativo puede crecer muchísimo a medida que pasa el tiempo. Estas inversiones que se hacen dentro de los protocolos DEFI son plataformas que nosotros tenemos que tener siempre y utilizarlas bajo nuestro propio riesgo. Así que no inviertas un capital que no estés dispuesto a perder. Aunque siento mucha confianza en Hammondswap, yo no puedo asesorarte ni decirte en dónde debes meter tu capital. Hay una estrategia que me gustaría seguir dentro de esta plataforma y sería la siguiente. Yo voy a colocar un token LP acá, voy a armar un token LP y lo voy a colocar acá en stake. Y las ganancias que vaya obteniendo de este token las voy a colocar acá en la sección de las pools por separado, bien sea aquí en la pool automática o en la manual. Vamos a ver en cuál me animo, yo creo que va a ser acá en la pool automática ya que constantemente se va a estar reinvirtiendo lo que coloque aquí dentro y mi balance puede ir creciendo. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque lo que voy a estar ganando en la sección de las granjas va a ser el token nativo y el token nativo puede crecer mucho mucho más de valor y me gustaría muchísimo tenerlo también en stake para que este se vaya valorizando cada vez más. Por ejemplo voy a recibir acá en las granjas o en el farm un 95.89% de APR y aquí en la sección de las pools o quinielas como dice acá voy a recibir aparte un 38.55%. Las ganancias de lo que saque acá se vienen para acá y luego las ganancias de lo que saque acá seguramente lo voy a pasar a Matic o a USDC y probablemente lo vaya reinvirtiendo dentro de esta plataforma. De esa forma hacemos un círculo de reinversiones y esto va a hacer que maximicemos nuestras ganancias y que nuestro balance se vaya incrementando constantemente. Y bueno chicos si quieres saber un poco más sobre esta plataforma aquí en la sección de más vas a poder encontrar sus redes sociales. También recuerda que en la descripción de este video vas a tener el número de contrato del token nativo y vas a tener las redes de lo que sería ganancias cripto. Yo te recomiendo que te unas a nuestro grupo de Telegram porque allí vamos a poder estarte informando y actualizando constantemente. Cuando no exista un video de X plataforma puedes preguntar allí directamente y si hay alguna actualización vamos a estarte informando. Y bueno chicos por aquí ya tenemos en PDF lo que sería el white paper de Hammondswap. Aquí abajo podemos irlo chequeando dándole una miradita. Tenemos el índice donde vamos a encontrar todo lo que sería el contexto, los objetivos generales, los problemas detectados, las soluciones a esos problemas, los tokenomics, la auditoría, las funcionalidades nuevas, el roadmap, el equipo y las conclusiones. Entre los objetivos generales podemos darnos cuenta de unos puntos muy específicos que me llaman bastante la atención. Ellos quieren implementar herramientas avanzadas de trading mediante el servicio de Keepers y Chainlink. Ellos quieren hacer dentro de lo que sería su DEX y creo que esto sería la única DEX conocida que tiene esta opción. Donde tú puedas colocar órdenes de compra, órdenes de venta antes y después de un precio y que puedas colocarle también el stop loss y el stop limit. Eso estaría súper bien porque dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas yo personalmente todavía no he visto una plataforma así. Y si esta gente lleva eso a cabo quiere decir que puede ser un proyecto súper súper gigante el cual atraería muchísimas personas. También quiero que vean que dice que pueden crear un sistema binario de predicción sobre precios de diferentes activos up down. Esto está bastante interesante todo lo que es el tema del sistema binario. Sin embargo yo no me enfoco mucho en eso. Lo que más me llama la atención es la parte del trading y con la cual podemos generar ingresos también ayudándonos a crecer un poco más a nivel financiero. Porque podemos comprar o vender tokens a un precio X. Por ejemplo Matic lo puedes comprar a supongamos como ejemplo 0.99 y lo puedes colocar de antemano en una orden de venta que se venda a 1.80 dólares. Cuando llegue a ese precio Matic la cantidad que tú hayas colocado allí se va a vender de forma automática. Se va a vender por el par que tú hayas escogido y te va a dejar ganancias de forma rápida a tu wallet. Algo que también me parece que está bastante bien y que me ha gustado muchísimo es que este token se está convirtiendo en un token que va a tener una auto quema cada cierta cantidad de tiempo. Lo que va a hacer que el token se convierta en deflacionario y no va a permitir que el precio caiga estrepitosamente. Aquí también podemos ver que nos ofrecen en contratos de preventa de criptomonedas como Hilo, IDO e IFO y podemos hacer las compras en cualquier momento siempre y cuando la venta se encuentre disponible. Por acá tenemos un ejemplo y aquí lo puedes ver en la sección de IDO donde pudimos o pudieron participar algunas personas comprando este token. Vieron una cierta cantidad de participantes, una cierta cantidad de Matic que se metieron dentro de esta pool de venta o de preventa por decirlo así y muchas personas sacaron buen beneficio de esto. Y bueno chicos sé que a muchas personas no les gustan los videos tan largos así que me voy a ir directamente a la plataforma nuevamente. El pdf es importante porque es el whitepaper y es importante que lo lean todos los puntos poco a poco si te molesta leer mucho, si te cansa estar leyendo tanto. Yo te recomiendo que hagas un esfuerzo y en esta oportunidad te leas todo lo que sería ese whitepaper porque la verdad es que tiene muchísimas cosas demasiado buenas. Pero yo voy a pasar directamente a la sección de liquidez porque voy a añadir la liquidez para armar mi token LP y poder colocarme en el stake o en el farm de esta plataforma y empezar a generar estos tokens que ya está subiendo un poquito más. Voy a darle clic donde dice añadir liquidez, acá yo tengo dos monedas con las cuales voy a añadir liquidez, voy a añadir en Matic y voy a añadir también lo que sería USDC, la moneda estable. Aquí ya tengo el monto por el cual voy a añadir la liquidez, vamos a chequear acá que me dice par inválido, vamos a ver si es que lo coloqué mal. Bueno acá ya colocamos las monedas, el orden en el que debe de ir es así por lo menos para el par que yo voy a agregar, le voy a dar clic en introducir la liquidez y este es el token LP que me van a estar dando. Aparece muchos ceros adelante pero el valor que tiene es el valor que yo le he colocado acá, es el valor de 9 Matic y 15 USDC. Así que le voy a dar clic aquí, le voy a dar clic en suministro, voy a confirmar la transacción dentro de mi metamask. Una vez que se confirme la transacción, aquí abajo me aparece la cantidad que me va a estar descontando del token que voy a utilizar. Le voy a dar clic en confirmar y una vez que se haya confirmado me va a decir que la transacción ha sido enviada y aquí está el token LP. Para yo poder chequear mi token LP le voy a dar clic en añadir a mi metamask en la red de Polygon, lo agrego y una vez que lo haya agregado voy a poder chequear acá el token LP que estoy armando. Abro nuevamente mi metamask y en la parte inferior voy a encontrar este token LP el cual fue el que armé hace unos segundos. Si puedes ver ya mi balance aquí ha bajado bastante y eso quiere decir que ya está armado mi token LP. Luego me vengo aquí a la sección de granjas y en la sección de granjas voy a poder chequear que aquí está la pool o el farming o la granja que yo voy a utilizar. Tiene un multiplicador de por 5 aquí un multiplicador también de por 200 pero con el token nativo y yo personalmente no me meto con los tokens nativos de ninguna plataforma. Simplemente trato de entrar con tokens fuertes o monedas estables y utilizar el token nativo para hacer un stake aparte en solitario e ir generando un poco más. Por aquí voy a darle clic en habilitar o permitir la granja nuevamente autorizo el uso de lo que sería este token LP voy a darle clic acá le espero la confirmación de la transacción y una vez que ya se haya habilitado me va a aparecer este token LP acá para yo poderlo añadir dentro de esta granja. Listo chicos ya aquí me aparece que puedo hacerle stake le voy a dar clic en permitir y me va a aparecer el token LP que yo armé fíjense ustedes que acá me aparece le voy a dar clic en máximo confirmo por aquí autorizo nuevamente meta más para confirmar la transacción y a partir de este momento ya voy a poder colocar en stake lo que sería mi token LP y me va a empezar a generar ingresos todos los días constantemente. Esperamos unos segundos que se confirme la transacción esto no es tan difícil de hacer es simplemente seguir los pasos si no tienes alguna moneda y quieres hacer un stake en cualquiera de estas otras monedas vas a poder hacer un exchange aquí dentro en comercio en intercambio de matic por cualquiera de esas otras monedas. Recuerda que para armar un token LP debes de tener mitad y mitad de cada una de las monedas y una vez que ya lo hayas colocado en stake te va a aparecer su valor en USDC si están ganando si están perdiendo valor y acá te va a aparecer lo que vas ganando. Yo voy a estar generando este tokencito que se llama jamón es el token nativo de jamón swap y una vez que tenga una buena cantidad de este token voy a ir haciendo la reinversión en esta sección en automático. Poco a poco vamos a ir viendo cómo funciona la plataforma poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos a ir generando ingresos dentro de ella y siempre les comento mis queridos amigos que tenemos que tener mucho cuidado con las plataformas en las cuales trabajamos. Siempre hay que hacer una buena investigación del proyecto de quiénes son los desarrolladores de dónde vienen qué otros proyectos han creado y qué tal funcionan esos otros proyectos. Así que bueno mis queridos amigos si te ha gustado el vídeo por favor regálanos un like suscríbete a este canal si no te has suscrito activa la campanita para que te lleguen notificaciones del contenido que estaremos subiendo. Quiero agradecerte por ver mi vídeo y por darme esta maravillosa bienvenida al equipo de ganancias cripto. Nos vemos en una próxima oportunidad chicos y adiós.